Dame tres programas que a ti te han llegado al corazón Puedo hacer una anécdota con el programa del Padre Catalino Cuando vino a contar su testimonio Hubo un bloque que se dañó Cuando a veces hay conflictos y un programa va a tocar mucho Hay una lucha espiritual Recuerdo un programa con un sacerdote Y fue lucha en el área Aquí hubo que orar mucho en el canal, interceder Había fallos técnicos, los micrófonos se iban Y fue un programa y el Padre con esta paz Había un teólogo de la iglesia que era muy fuerte, muy abusado Que se había renegado de la fe Y testimonios que me dan Hubo una persona que me dijo que viendo el programa también sufrió Vivió el regalo de Dios de una sanación de cáncer Y es el programa más impactante que yo he visto Porque lo hicimos en homenaje al Espíritu Santo Porque estábamos en la fiesta de Pentecostés Y tuvimos siete testimonios Fueron siete testigos que llegaron sin de la nada Y eran siete, como los siete dones del Espíritu Santo Y ahí hubo testimonios de sanación física Sanación matrimonial, vocación religiosa Fue como un compendio donde Dios me demostró Yo soy quien produce el programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!